Si tienes un hondo Penar Piensa en mí Si tienes Ganas de llorar Piensa en mí Ya ves Que venero Tu imagen Divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a Tecar Piensa en mí Cuando veces Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita María Del alma Acuérdate Que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaban Y mientras Yo te miraba Lo digo Con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Lo traigo lleno Lleno de flores Para ponerlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Es Idolatrada Poniendo la mano En el corazón Quisiera decirte Al compás De un sol Que tú eres Mi vida Que no quiero A nadie Y que respiro El aire Que respiro El aire Que respiras tú Amor De mis amores Alma De mi alma Regálame Las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad Que tiene Mis dolores Hay Para decirte Que tú eres Que tú eres El amor De mis amores Solamente Solamente Una vez Amén Amén La vida Solamente Una vez Y Nada más Una vez Nada más Se entrega El alma Con la dulce Y Total Renunciación Y Cuando Ese milagro Realiza El prodigio El prodigio De amarse Hay Hay Campanas De fiesta Que cantan En el corazón Hay Hay Campanas De fiesta Que cantan En el corazón 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 Gracias.